¿Qué? Así que acompáñenme, voy a ver qué más fin encuentro y las velitas y eso Saben que yo quería hacer un vlog de como semana de cumpleaños porque yo estuve el lunes La Isidora está mañana viernes y el Brian está el sábado Pero no sé, como que no me sentí muy bien anímicamente Estuve muy sensible el día de mi cumpleaños y el día antes de mi cumpleaños No sé por qué será, por cumplir años me ponía sensible Pero ya hoy para grabar estoy bien feliz Y también para mañana celebrar el cumpleaños de la Isidora Va a ser algo chiquitito, familiar Por problemas que tuvo mi suegra con su mamá No va a poder venir la familia del Brian No va a poder venir mi suegro, entonces vamos a hacer poquitos Bueno, la idea solamente es cantarle cumpleaños Celebrarle algo chiquitito con algo chiquitito a la Isidora Así que eso Uy, tengo que retirar un paquete aquí en conserjería Ahora que me acuerdo Así que también les voy a estar vloggeando lo que es mañana 23 Ya, estacioné en el Santa Y unboxing del paquete que no llegó Comple en Temu Y quiero ver si es lo que creo que es Bueno, sí, tiene que llegar todo junto me imagino Entonces, esto es una lamparita para la Isidora Para que duerme en su cama Y vamos a ver si es que necesita pilas para comprarla de inmediato Y se lo quería empacar para dárselo mañana Pero, Dios mío Es nivel chino, claramente Obviamente necesita pilas ¡Qué lata! Son tres doble A Ay, que lata también que va a estar en pilas Y si no funcionara también me haría mucha... ¡Ah! Mira Ya dejando la pata Esta cuestión Se salió Se supone Ya está toda raya Se supone Que me imagino que debe ir acá abajo Ahí Como adentro Y acá Color O blanco Esperamos funcione bien Luego lo mostraré Onda en la noche Como queda en la... En la pieza Pero la caja viene toda destruida ¡Qué mal esa! Me compré ¿Cómo se llama esto? Un moño Un moño, sí Porque quiero hacer coquete Me compré un moño Me compré No, bueno Me compré en realidad Un cepillo para el pelo Bien mal La cuestión En China también No compré más Porque son China Y compré esto En serio Estoy como adelantando un poco Pero son moldes Para hacer galletas De Navidad ¿Por qué? Porque quiero que sea una tradición Con la Isidora Y estos me parecieron bacanes Y obviamente porque no es época de Navidad Estaban con descuento Miren Entonces tú vas a colocarlos en la masa Y va a quedar como con todo eso Y no va a ser necesario estar dibujando cosas de viejito pascuero Y tú lo aprietas así Bien como la corneta te diré Y aparte son como muy pequeños No me los imaginaba tan chiquititos Vamos a tener que hacer mini galletas Son cuatro formitas Estrellita Arbolito Y de Santa Y de Mono de Nieve Lo único que me gustó Sería esto Cuando tenga el pelo liso O me haga rulos Voy a ver cómo me queda Y no sé No sé si entregárselo ahora Y mejor gastaré las pilas Y ver ahora cómo queda en su pieza A estar gastando en un papel de regalo En verdad Ya Voy a comprar el mofin Díganme tacaña Pero Encontré demasiado caras las pilas Encontré demasiado caras las pilas Venían cuatro pilas Duracell Si no me equivoco Doble A Cinco mil doscientos noventa pesos Encuentro que es demasiado Si estuviera Con harto dinero Si estuviera bien pagada La compraría Pero Entendamos que Estamos a 23 de febrero Había dos semanas Para que me pague Bueno Le compré Estos mofins al Isidora Uno para mí Uno para ella Para mañana Mantequilla de maní Para La avena Los panqueques Una guernalda De feliz cumpleaños Globos ya tenemos Y eso ¿Qué más compré? ¡Ah! Las velas Ay Me lo marcaron Porque entré nuevamente A ver lo de las pilas Porque al final Encontré que eran carísimos Y me volví Elegí estas velas Cuando Mañana voy a ocupar una Y Mañana voy a ocupar una Y después la vela Le pongo cuatro Y eso Ya Ahora me voy A la casa Llegué a la casa La Isidora Se quedó dormida Después va a tener sueño Como a la una Ya la tengo que despertar Pero antes de despertarla Les voy a mostrar Que encontré pilas En mi casa Así que Así es la lamparita Es muy chica No alumbra mucho Pero espero que Le decidiera Con esto Sigue a dormir En su cama Espera Primero la voy a Ay No sé por qué Le saqué esto Primero que todo No me gustó Porque eso venía Como suelto Pero Ahora voy a apagar La luz Me gusta igual Así que Aquí va a dormir La Isidora Se salió eso Que está suelto ¿Te encanta? Ahí nomás Eso ¿Qué te parece? Está lindo ¿Cómo está papá? No, pero si el papá Ya la vio Está hermosa Mamá Es linda Mamá Está genial Para que duerma ¿Verdad? Sí ¿Hoy vas a dormir acá? Vamos a ver Si hay luz Hay luz ¡Verdad! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Verdad! ¿Qué es? ¿Cómo está la cumpleañera? ¿Cómo está la cumpleañera? Buen día, buen día La desperté con esa decoración Y con el Brian le fuimos a cantar cumpleaños a la cama para despertarla ¿Cierto? ¿Cuál era la vela? Con esa vela ¿Te sorprendimos? ¿Sí? ¿Te gustó? Me levanté a las nueve solo para hacer todo eso Y me demoré Igual una hora más o menos colgaré eso Y luego ya la fuimos a despertar Y ahora solamente me voy a tomar un tecito Y me voy a comer el otro muffin Y después ya nos vamos a vestir Para ir a comprar las cosas que faltan para el cumple Cambio de planes Al final No vamos a ir ahora a comprar Me voy a quedar haciendo un poco de aseo Y el Brian fue a... ¡Qué lindo! Fue a comprar Un regalo Para la Isidora Y eso Tengo que hacer un poco de aseo Y almuerzo Y después de almuerzo Vamos a ir a comprar ¡Tu pastel! ¡Sí! ¡Sí! ¡El chocolate! Ya, me vestí Y ahora voy a... Vestir a la Isidora Que... A pesar de que le vamos a hacer algo chiquito Para su cumpleaños Ella sí quiere desfregazar Bueno, vestir como lo que es Una princesa Así que se va a colocar su vestido de princesa Para andar como toda Una princesa Hoy Y... Pucha Después va a ir a comprar con nosotros Así nomás Vestir a la princesa Ya Guardo unas toallas Y ahora voy a ir a buscar ¡Uy! Les suerdo No vean No vean La voy a vestir Y les muestro Cómo quedó la Isidora Así quedó la Isidora Con su vestido ¡Hermosa! ¡Uy! Se cayó la tapa Se quiere pintar los labios Como una princesa ¿Y vas a andar así todo el día? ¿De tu cumpleaños? Ajá ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Mira! Y aquí hay otro ¡Quiero verlo! ¿Quién te lo compró? ¡Papá! ¿No lo vas a guardar para después? No ¿Por qué no leí la bola? ¡Quísela! ¡Quísela! ¡Guau! ¿Qué es? ¿Qué es? Voy a jugar un gatito Con esto ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Dale, dale, dale con fuerza Dale, dale con fuerza ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Y cuánto? ¿Qué es el otro? Isidora ama estas cosas Plasticina, play-doh, slime ¿ESCO? Agro el otro? ¿Sabes el otro? ¡Vamos el otro! ¡Arrib哩! Hice cazuela Me quedó exquisita Y almorzamos La Isidora estaba jugando con todos los regalos que le trajo su papá Le pinté las uñas, se maquilló, me maquilló Y ahora vamos a comer helado A descansar un ratito Y después vamos a ir al súper para comprar la torta de la Isidora Llegamos al Jumbo, a las tortas Y la Isidora se fue directo por la de chocolate Yo no tomo hija ¿Esta quieres? Dile al papá Es que dice que no puede ¿Te ayudo yo? Isidora, ¿te ayudo yo? Tiene el coche Toma ¿Quieren abrir los timbres? ¿El regalo? Ahí, ya ¿Qué te regaló Tata y la mamá? Abre, 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 sácalo, sácalo, sácalo ¿Qué te regaló? ¿Qué es? ¿Qué es? Uy, ábrelo, ¿qué es? ¿Qué son? ¿Qué son? Son calzones, Isidora Mira ¿Quieres? ¿Quería esto o no? ¿untinga boca? ¿El arma? Sí ¿Tingamos un poco? No Lo quiero Cuatro en punto Espérame un segundo para apagar la tele O ponerle volumen bajo ¿Quieres coger la torta? Ya, ya, ya Ay, mi amor tan bella Ya, uno, dos, tres ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz! Te veamos a ti, a ti, a ti ¡Cumpleaños Isidora! La prensa está valiendo el mundo que vos hiciste ¡Que lo cumplas feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Deseo, deseo, deseo! ¡Un deseo! ¡Mucho lado! ¡Un trompolín! ¡Un trompolín! ¡Un telago! ¡Ya, somla! ¡Eh! ¡El tortazo! ¡El tortazo! ¡El tortazo! ¡Qué rico es! La corté Por la mitad Y después empecé a sacar así Pedacitos Y me alcanzó Muy bien Sí, la rodilla ¡Esta pesa! ¡Y me ha empezado! ¡¿Ah?! Está pesado con el tort Pero la... ¡Ocho pesos! ¿Cuánto peso? ¡Ocho pesos! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ja, ja, ja, ja! 20 lucas